El cantante colombiano Juanes estrenó recientemente Origen, un proyecto que comprende un disco de reversiones de las canciones que le influenciaron antes de convertirse en artista y un documental del mismo nombre que narra el proceso de producción de este y que se convierte en su décimo álbum de estudio. El nuevo álbum del Paisa es un trabajo musical y visual en el que rinde tributo a varios de los artistas y canciones que lo influenciaron desde muy pequeño. Ok, muchachos, llegó la hora, Origen, a partir de este momento, está en todas las plataformas digitales, el documental en Amazon Prime Video, mi homenaje para grandes de la música, grandes canciones que influenciaron y cambiaron mi vida para siempre, desde Julio Jaramillo, Carlos Gardel, Kraken, Fito Páez, Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina, Llevia Arroyo, Díomedes Díaz, Familia André, mejor dicho, ni les cuento, está brutal, tienen que verlo, tienen que ver el documental, tienen que escuchar el álbum. Espero que lo disfruten mucho, a partir de este momento en todas las redes sociales, Origen, va, boom, se fue. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como el documental Origen, que ya puede verse en la plataforma de streaming Amazon Prime. ¿Estás interpretando esa canción que hizo otra persona? Haremos un recorrido por algunas de las canciones más legendarias. ¡Salud! Señoras y señores, con ustedes, Juanes. Señoras y señores, con ustedes. ¡Ayas y señores, con ustedes. Gracias por ver el video.